La mamá de uno de los fallecidos habló con los heridos en el hospital de Rocha Ves que te envuelve el fuego y que no se abren las cosas en tiempo Que ese es el factor principal Comentarios de que el que pudo atinar algo cuando está más cerca de la puerta Que se demoró en abrirse, se mete al baño y grita Vámonos al baño, vámonos al baño Porque mira hacia atrás, o sea, mira hacia la pared exterior donde comenzó todo Y esto es una llamarada Entonces, estos chicos lograron meterse al baño hasta que alguien decidió abrir la puerta Evidentemente, si el fuego no hubiera corrido tanto Y no se hubiera demorado cierto tiempo, que no son dos minutos Quizás al ministro Bonomi se le haya informado mal No digo que el señor no sepa Digo capaz que tiene una mala información Que sería conveniente que indagara un poquito más a fondo en los hechos Pero en dos minutos, el fuego que se inicia en una pared exterior Se inicia ahí hasta la puerta que les tienen que abrir No puede ser que la gente que salió igualmente esté quemada Podría haber salido uno totalmente ileso Y sin embargo, ninguno, ninguno de los de esa celda salieron ilesos Y las quemaduras igualmente de la gente que no está en el Senaque son muy importantes Cosa que no me digas que es una llamita y que a los dos minutos la gente estaba afuera Eso no lo puede creer nadie Nadie Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com